En 1999, Yitzin va a nombrar a Vladimir Putin como el primer ministro y va a dimitir en el 2000. Posteriormente, Vladimir va a ganar las elecciones presidenciales desde el año 2000 hasta el 2018. Y cada vez va a ir obteniendo la aceptabilidad del pueblo. Va a ir ganando más votos y poco a poco, Vladimir Putin va a devolver la estabilidad, seguridad, crecimiento económico y el orgullo nacional a Rusia. Siguiente. Bien. Bueno, Vladimir Putin es un político abogado. Y como periodo del 2004 al 2008. Ahora, tenemos que recargar que para el periodo del 2008 al 2012 no fue elegido, no fue elegido como presidente. La carta magna oficializaba que únicamente un presidente podría ser elegido por máximo tres veces. Para la tercera, fue elegido como primer ministro, yendo al presidente, a Mendebev, como el presidente. En el Congreso con 392 diputados que votaron a favor y 50 que lo hicieron en contra. El tercer periodo inició en el 2012 hasta el 2018. Aquí con una... Aquí con una... Aquí con una... Antiguamente... Antiguamente... Tiene un par de años, pero ahora con el... Y... 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 Si bien la democracia es un tanto... Aislada o no reconocida en Rusia, hay que reconocer que su población lo apoyó en más de un 75% de favor, cosa que no se ve en muchos países en la actualidad. Siguiente diapositiva, por favor. Para centrarnos un poco más en el tipo de gobierno, vamos a identificar cuál es la ideología de Vladimir Putin. Por lo que es el conservadurismo nacional, o al estatismo putinismo, o al intervencionismo propio de su ideología, y su posición dentro de la ideología centro-derecha-izquierda, ese se ubicaría en el centro del margen de centro-derecha a derecha. Y su gobierno, la Federación Rusa, está básicamente dentro del sistema de una república federal semipresidencial o una república constitucional y democrática. Bueno, eso son... Información que podemos encontrar en cualquier página de Google, Wikipedia, o demás. Pero, ¿será cierto eso? ¿Por qué Rusia no es considerada una democracia en la actualidad, a pesar de que... Si la despolítica... No, Rusia es una democracia más o menos imperfecta. Esta es una opinión de los opositores del país, o de los extranjeros. ¿Qué más... ...desde que Vladimir es elegido presidente interino a inicio del siglo? ¿Se escucha bien, compañero, o no? Es que allá, por ratos has hablado normal y por ratos es tu internet, pero, o sea, se te escucha normal y de un redito se te entrecorta... ...presidente, pese a que sobre el papel cada uno de ellos es independiente. Entonces ya podemos entender un poco de que ambos poderes, ¿no?, están ligados directamente a la función del presidente. Y según la carta magna rusa, cualquier persona que defienda ideas que no estén fuera de la ley, sea ruso y tenga la edad establecida, puede ser candidato a cualquier comicio político. Estas normas, si bien son explicitadas, también son usadas para violentar derechos de libre expresión y libres comicios. Ya que el presidente Vladimir, al tener todo el poder, y también el control sobre la Comisión Electoral Central, hace lo más mínimo para dejar fuera a sus adversarios. Así que no nos sorprenda si a Vladimir Putin nunca los vamos a ver en debates o en conferencias o en entrevistas con otros líderes opositores. Como otro punto para analizar por qué Rusia no es una democracia, tenemos que conocer que los derechos de la reunión y manifestación son vulnerados en ese país. Bueno, todo queda a decisión de las autoridades, ¿no?, que pueden rechazar las solicitudes con justificaciones inverosímiles e irracionales. Estos paquetes de restricciones individuales fueron fundados a finales del año 2012 con Putin, y la desobediencia de esas leyes son condenadas con penas privativas de la libertad. Así que si pensabas hacer tu reunión protestaria de lenguaje inclusivo, puede que lo hagas dentro de una prisión. En otras palabras, en resumen. Otro indicador que es la idea de la escasa calidad de la democracia rusa es el estado de la libertad de expresión en el país, de la que deriva la libertad de prensa, como por ejemplo, cualquier pronunciamiento, aunque sea lejano o de violencia, sea un medio terrorista, cualquier expresión de odio o etc., puede ser tachado de extremista, lo que colleva en ocasiones a duras penas de cárcel. Así que tampoco no nos sorprende si en varios medios rusos simplemente halagan al presidente Vladimir Putin y nunca lo contradicen. Y así, bueno, podríamos seguir con distintas reprensiones a las libertades individuales de la población, lo que no nos garantizaría un estado liberal o de bienestar. Entonces, ¿podríamos concluir que el gobierno russo es una dictadura? Solo falta chequear el indicador de la libertad económica. El puesto actual es el número 98, lo que nos hace entender de que su mercado es intervencionista y no es para nada liberal a comparación de Estados Unidos. Bueno, hasta ahí sería la exposición. Muchas gracias. Excelente, chicos. Muy bien. Continuamos. Me parece súper interesante lo que han propuesto. ...evolución acerca de la historia. Si bien el gobierno canadiense no ha tenido muchas modificaciones desde que ha sido creado, pero sí ha tenido muchas influencias. Y aquí en la diapositiva podemos ver algunas etapas históricas en las que nosotros hemos dividido esto. De 1603 a 1753, cuando las colonias francesas y las colonias británicas eran dueños de parte del territorio canadiense. Luego la independización de estas y la... No, de la victoria de las colonias británicas a las francesas para poder tener la confederación canadiense. Luego la libertad legislativa que se dio de esta confederación canadiense, que es considerada como la independencia canadiense. Luego hubo un par de intentos de revolución, de revoluciones socialistas en contra del gobierno. Y bueno, la última parte de cómo está el gobierno actualmente. Siguiente. ¿Profesora, me escucha? Sí, les escucho bien. Voy a continuar con la exposición, empezando por los conflictos entre las colonias francesas y británicas por el territorio canadiense en 1603 hasta 1756. Después de que Cristóbal Colón descubre América en 1492, varios intentaron conquistar. Entonces, es así que fue Cavalier de la Salle quien llevó la exploración francesa a su punto máximo en 1692. Este señor recorrió el curso de Innois y en el mismo abril del... Chicos, no sé si solo yo no puedo ver la presentación. Sí, se está viendo normal, profesora, en casa mía. Sí, sí, profesora. Sí, chicos, me había ido a Mosaico, disculpen. Gracias, ya regresé. Continúen, por favor. Sí, profesora. De ese mismo año, la Salle encontró en el delta del Mississippi y constató que en el río desembocaba el Golfo de México. Otros dos puntos importantes dentro de este periodo es que la rivalidad por la supremacía mundial entre Inglaterra y Francia se trasladó al Nuevo Mundo, donde ambos tenían dos visiones distintas sobre el orbe de cómo enfrentar en los páramos de la América septentrional. Las posesiones francesas se hallaban colocadas bajo la autoridad de un gran monarca cuando ya estaban en Canadá, este como representando en Canadá, ¿no?, por el omnipotente gobernador general de Quebec. Es así que un historiador en 1991 menciona que en Canadá no se desarrolló ninguna estructura social nueva o que disfrutara de mayor libertad, sino al contrario, estas colonias evidenciaban un carácter cargadamente aristocrático y la nobleza gozaba allí de tantos privilegios como en la metrópoli. Otros dos puntos relacionados con los ingleses en América es que en la América inglesa los colonos también gozaban de cierta autonomía política y se practicaba la libertad religiosa. Y en el plano económico, las colonias estaban estrictamente sujetas a Londres. Además que en 1750, dos millones de habitantes poblaban las 13 colonias, mientras que en la Nueva Francia, 70.000 colonos soportaban sin desfalecer terribles inviernos. Otro punto muy importante que también mencionamos es que el primer gran enfrentamiento del siglo XVIII, que fue la Guerra de Sucesión Española, que duró entre 1701 y 1714, presenció los primeros cambios en la geopolítica de la América septentrional debido a la victoria británica. Y como consecuencia de esto se tiene el Trato de Utrecht en 1713, donde la Gran Bretaña recibió Terranova, Nueva Escocia, la Bahía de Hudson, además que Francia se ve obligado a reconocer la soberanía británica sobre los Hiroquíes. Por último, los galos retuvieron las islas del Príncipe Eduardo y Cabo Bretón. En esta batalla decisiva se ve quién se queda con más territorio. Entonces, en la Batalla de los Llanos de Abrán, que dio comienzo el 12 de septiembre de 1759, se libró entre la Armada Británica y el ejército francés en una meseta junto o en frente a las murallas de la ciudad de Quebec, donde la batalla enfrentó a menos de 10.000 efectivos entre ambos bandos, pero resultó ser un momento adhesivo en el conflicto entre Francia y la Gran Bretaña para definir el nuevo destino de la Nueva Francia, que éste tuvo una influencia adhesiva en la posterior creación de Canadá. Continúo, compañera. Un momentito, por favor. Voy a... Tranquila. Continúo con la exposición sobre el periodo de la preconfederación canadiense. Mediante el Tratado de París de 1763, Francia cedió la Nueva Francia a la Gran Bretaña. Las colonias estaban administrativamente controladas por un gobernador y un consejo ejecutivo, ambos designados por la corona. En esta proclamación, la corona también sugirió la constitución de una asamblea legislativa en la colonia sujeta al cumplimiento de ciertas circunstancias. Pero se dice, bueno, pero estas circunstancias no se dieron porque por la posibilidad de que la comunidad francesa canadiense era mucho mayor al número de la inglesa, en este momento histórico. Siguiente más de cita. Tenemos el periodo de la Unión. Mediante la ley de la Unión de 1840 del Parlamento Inglés, la intención de la ley era la integración y la asimilación de los franceses parlantes a la comunidad inglesa mediante la implementación del idioma inglés como la lengua oficial del Consejo Legislativo y de la Asamblea Legislativa. Unos años después, ambos idiomas, el francés y el inglés, se convirtieron en los dos idiomas oficiales para todos los propósitos. Esta ley no cambió los dos sistemas legales operantes. Es decir, la ley francesa continuó siendo la base del derecho privado de Canadá del Este y la ley inglesa a la base del derecho privado de Canadá. Como consecuencia de la unión de las dos provincias, se reestructuró el gobierno de Canadá mediante la adopción de un solo gobernador, o sea, un Consejo Legislativo nombrado por el gobernador y una asamblea legislativa elegida popularmente. Siguiente más de... La confederación canadiense, después de un periodo de la colonización inglesa, la confederación canadiense nació de la unión de tres colonias británicas que se componían de los tres territorios de la Nueva Francia. Siguiente más de cita. El periodo de la confederación. Tenemos que en 1867, la ley imperial extendida a las colonias dio efecto al esquema de confederación acordado en las conferencias sostenidas en Charlotte, Tau, 1864, en la ciudad de Quebec, 1864 también, y en Londres, Inglaterra, 1867, que a través de esta ley se unieron las provincias de Canadá, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, en un solo dominio, que es bajo el nombre denominado Canadá. Y en 1867 también se estableció que la constitución canadiense sería similar a la de Inglaterra. Esto es diseñada como un sistema federal. El sistema federal se basaba en que la competencia de legislar estaba repartida entre el Parlamento de Canadá y las asambleas legislativas de las provincias. Y en el caso del poder legislativo, se ejercía federalmente a través de un parlamento federal compuesto por el Senado y la Cámara de los Comunes. Provincialmente, las asambleas legislativas. También se otorgó al nuevo parlamento federal un importante poder económico, ya sea en materia criminal, comercial y familiar. Y las legislaturas provinciales tuvieron otros poderes, notablemente sobre bienes, derechos y derechos civiles, instituciones municipales, educación, administración de justicia. Y en el caso del poder ejecutivo, siguió encabezado en la figura del rey, que son los poderes delegados de un gobernador general y un consenso ejecutivo. Y en el caso del poder judicial, se ejerce a través de las Cortes canadienses y la apelación a través del Consejo Privado del Soberato. Les estoy contigo a mi compañera. Ahora vamos a seguir sobre la libertad legislativa entre las provincias canadienses y Reino Unido, también considerada la independencia canadiense. Siguiente diapositiva. El primer ministro Robert Borden, convencido de que Canadá había destacado en los campos de batalla de Europa, exigió que tuviera un asiento separado en la Conferencia de Paz de París en 1919. Esto se opuso inicialmente no solo Reino Unido, sino también los Estados Unidos. Borden respondió señalando que, como Canadá había perdido casi 60.000 hombres, el derecho a la igualdad de condición como nación había sido consagrada en el campo de batalla. El primer ministro británico, David Lloyd George, finalmente cedió y convenció a los norteamericanos que resistieran a aceptar la presencia de delegaciones de Canadá, India, Australia, Terranova, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Esto también recibieron sus propios asientos en la Liga de las Naciones. Hubo un papel modesto en París, pero solo tener un asiento era una cuestión de orgullo. Siguiente. El Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, también conocida como Parlamento Británico, es el órgano legislativo del Reino Unido y de sus territorios de ultramar, que solo tienen soberanía parlamentaria. A su cabeza está el soberano. Es bicameral, incluyendo una cámara alta llamada Cámara de los Flores y una cámara baja llamada Cámara de los Comunes. Pero en 1931 fue aprobada en el Estatuto de Winster por el Parlamento inglés que le dio a cada dominio la oportunidad de independencia legislativa, que esto fue casi completa en Londres. Si bien Terranova nunca aceptó el Estatuto para Canadá, el Estatuto de Winster se convirtió en su declaración de independencia. La Convención Constitucional fue adoptada en el preámbulo y la Sección 4 de la Ley de Winster y se establecía que ninguna ley británica futura se aplicaría a Canadá, a menos que la ley expresamente declara que Canadá había solicitado el consentimiento de la adopción de tal ley. La participación de Canadá en la Segunda Guerra Mundial comenzó cuando Canadá declaró la guerra a Alemania nazi el 10 de septiembre de 1939, una semana después de que el Reino Unido había declarado la guerra para demostrar simbólicamente su independencia. Además, esto, la guerra, restauró la economía de Canadá y su confianza en sí mismo, ya que jugó un papel importante en el Atlántico y en Europa. Siguiente. Va a continuar mi compañera. Ya. El nacimiento del movimiento obrero y del socialismo en Canadá. Si bien el movimiento obrero canadiense tiene sus raíces en los primeros decenios de la ciudad de XIX, exactamente en la ciudad de Quebec, donde se formó una asociación de tipógrafos, es decir, en 1840, donde se comienza a proliferar sindicatos de trabajadores. Ya. Esto en una clara influencia de las TREIT Unions Británicas. Las TREIT Unions Británicas es la denominación en inglés para los sindicatos obreros. Su traducción sería Unión de Comercio. Toda esta influencia británica se va a perder a partir de 1860, donde la influencia se vuelve estadounidense. A principios de siglo XX, exactamente entre los años 1905 y 1907, hubo intentos de crear un partido laborista a nivel nacional. Sin embargo, no tuvo éxito, excepto en las ciudades de Ontario, Ontario y Quebec, donde sí prosperó la formación de partidos laboristas. Aún así, el Partido Socialista de Canadá, y ya, en 1900 en Quebec, se desarrolla un sindicalismo católico, que se da a partir de la huelga de 1907. Ya. Ya. A continuación les voy a explicar ya con más detalles cada uno de estos eventos. Ya. En 1860, donde se da un cambio de influencia por una influencia estadounidense, en vez de una británica, es así que se crea la primera organización sindical de ámbito nacional La Canadá en Labor Unión. Este sindicato duró muy poco, desde 1873 a 1877. En 1880, el sindicalismo canadiense se desarrolló ya con los caballeros del trabajo y la AFL, que son las cifras de la Federación Americana de Trabajo. Años más tarde, en 1886, propicia la creación de la Trade and Labor Congress, o TFL, que son las cifras del Congreso de Oficios y Trabajo. En 1903, se separa la AFL para formar el Congreso Nacional de Oficios y Trabajo, que en 1908 se transformaría en la Federación Canadiense de Trabajo. es importante aquí, exactamente, en 1893, que sí se dio un intento de crear un partido socialista en Canadá a nivel nacional, pero no prosperó. Si bien todas estas organizaciones sindicales no todavía, ya, si bien todas estas organizaciones sindicales fueron muy activas en la lucha por las vindicaciones laborales, no entraron en temas políticos, se mantuvieron ajenos a la cuestión de las representación parlamentaria obrera. Siguiente. Sí, ya. En 1900, Canadá, al igual que otros países, no fue ajeno a las influencias de la Verum o Barum de León 18 y del impulso que la Iglesia Católica dio a la creación de sindicatos católicos, de la misma manera que ocurría en países como Francia, Bélgica o España. Para entender de mejor manera esta parte de la Verum o Barum de León 18, esta fue una encíclica que el Papa León 18 lanzó el 15 de mayo de 1891 ante la terrible explotación laboral de los obleros. En esta encíclica explicaba cómo estaba la situación oblera, defendiendo la justicia y también a los trabajadores. La solución que la Iglesia planteaba era que el Estado y que le decía el trabajador y el empresario debían trabajar juntos. Algo así como la carta magna del trabajo. Se impusieron en la ciudad de Quebec donde esto logró un prospero bastante ya que las empresas que aceptaron estos sindicatos católicos dominaron el mercado de trabajo bajo el sistema Cross-Shop donde las empresas que aceptaban ese sistema no contrataban a trabajadores que no estuvieran afiliados a un sindicato católico. También es importante que decalcar que este sindicalismo católico tuvo fuerte posición e influencias estadounidenses o británicas eran muy nacionalistas. Siguiente. Mi compañero va a continuar. La Canadá actual. Si bien como desde 1931 la forma del gobierno ha sido similar siempre es interesante ver como a través de la exposición que hemos escuchado de mis compañeras podemos ver que el gobierno canadiense siempre ha tenido una influencia de la corona británica y podemos ver que este tipo de estado es muy diferente de lo que se maneja normalmente en otros países porque muchas personas consideran que Canadá es un país totalmente independiente sin embargo es muy apegado a la corona británica en realidad Canadá es una monarquía constitucional claro no es una monarquía totalitarista pero sí constitucional porque para el territorio canadiense todavía la reina Isabel II actualmente la reina de Reino Unido es la reina es un estado federal también porque está compuesta por estados y cada uno tiene un cierto grado de independencia y una democracia parlamentaria la cual también es un poco cuestionada ya que como hemos escuchado a través de los años se ha en el gobierno canadiense se ha instituido un gobierno bicameral en cuestión a lo legislativo que hay una cámara de los de los Lores y una cámara de los comunes del senado también se le conoce a la cámara de los Lores y la cámara de los Lores no es escogida democráticamente sin embargo la cámara de los comunes sí lo es y lo explicaré en la siguiente diapositiva las divisiones del poder del estado al igual que el estado peruano el gobierno canadiense está dividido en tres poderes el poder ejecutivo judicial y el legislativo sin embargo funcionan de distinta forma en el poder ejecutivo podemos ver las tres imágenes que están ahí es interesante saber de que el poder ejecutivo está dirigido por estas tres personas a diferencia del gobierno peruano que sólo está dirigido por él está dirigido principalmente por el presidente del país el poder ejecutivo en canadá está dirigido por la reina isabel segundo la actual reina del reino unido si es la jefa del gobierno del país y delega sus poderes a un representante que es la gobernadora general de canadá que en este caso es maris simon que antes ya había trabajado también para el gobierno canadiense pero en territorio de dinamarca y como se puede ver también está el primer ministro justin tradu que ellos tres juntos ejercen el poder ejecutivo cómo se elige al primer ministro normalmente se hacen elecciones se hacen elecciones para poder elegir no al primer ministro sino a la cámara de los comunes a los representantes de la cámara de los comunes el partido político que tenga más presencia en esta cámara el líder político de este partido es el que asume el cargo de primer ministro después el primer ministro junto con la reina designan a la gobernadora general de Canadá y que es como se podría decir como la representación de la reina en territorio canadiense ya que la reina no puede estar como en dos lugares al mismo tiempo el siguiente el poder legislativo aquí es interesante porque el poder legislativo como ya dijimos está compuesto por dos cámaras la cámara alta o senado y la cámara de los comunes la cámara de los comunes que es elegido es mediante sufragio universal o sea mediante votos sin embargo la cámara del senado es elegida se podría decir a dedo ya es elegida bajo la dirección del poder ejecutivo especialmente del primer ministro si el elige a las personas que conforman la cámara del senado la cámara de los comunes que es la principal instancia legislativa es elegida generalmente cada cuatro años y máximo casos como donde se retrasen elecciones y todo cinco años los ciudadanos los ciudadanos eligen el representante de su circunscripción el territorio canadiense está dividido en sectores y cada sector vota por un representante a eso se refiere la circunscripción y la unión de todos esos representantes de cada pedazo territorial el cual es dividido no por estado sino otro tipo de división para la votación esos conforman la cámara de los comunes y como ya dije el partido que obtiene el mayor número de representantes en la cámara de comunes forma el gobierno porque es quien designa al primer ministro siguiente el poder judicial el poder judicial podemos ver ahí una gran diferencia por ejemplo con el territorio peruano porque el poder judicial es dividido el gobierno federal se encarga de algunas cosas cada estado también se encarga de algunas cosas y tienen diferentes asignaciones el gobierno federal está encargado de asuntos nacionales como política extranjera o comercio internacional la defensa del país la pesca transporte comunicaciones carga fiscal federal sistema monetario bancario derecho penal inmigración y derechos humanos en cambio las provincias tienen competencia en materia de administración de la justicia derechos civiles recursos naturales carga fiscal provincial educación cultura y administración municipal y en lo que tiene que ver con cumplir la ley en cuestión al medio ambiente ambos tanto el gobierno federal como los gobiernos provinciales y estatales trabajan juntos para poder resolver este tipo de problemas en conclusión podemos ver que este gobierno no es como todos piensan normalmente no es un estado totalmente democrático como ya podemos ver si en partes pero gran parte de los puestos gubernamentales que tiene Canadá son elegidos no por votación de los ciudadanos canadienses gracias y eso es todo excelente chicos muy buen trabajo veremos como como una historia historia general algo muy breve para dar una introducción a lo que es la organización bueno historia de panamá se dice que un inicio panamá fue habitada por los habitantes de las tribus como son los chivas los caribes y los cuales desaparecieron por la llegada por la llegada de los españoles ya en 1501 rodrigo de bastidas realiza viajes de exploración llegando hasta panamá año después cristóbal colón con su cuarto viaje llega hasta la bahía de portobelo la cual fue conocida como una división administrativa para la conquista de más tierras en 1508 panamá quedaría en la gobernación de viragua dentro del reino de la tierra te afirme como primer gobernador se tiene a diego de nicuestas bueno en 1513 vasco ñuñez de balboa llega al golfo de san miguel donde pudo divisar las aguas del océano pacífico en 1519 Pedro Arias Dávila más conocido como Pedrarias funda la primera ciudad de panamá convirtiéndose en en la capital y a la vez también pasando un año después a Pedrarias con la ayuda de Francisco Pizarro ayuda en la captura de balboa y posteriormente apoya al invasión siguiente por favor en 1533 se funda el virreinato del Perú siendo siendo una parte de estas Panamá y también otro dato importante que en 1535 se crea la red de audiencias de Panamá y a la vez esta ayudó a la consolidación de una ruta de navío muy importante que unía a las dos regiones a los dos océanos en 1585 se realizan se dio varias invasiones por parte de piratas como pueden ser o los más conocidos son Francisco Drake y John Hankin y al mismo tiempo se dio todo esto se dio gracias a la guerra anglo-española la cual consistía en colonias tierras hasta el año 1900 1604 en 1597 se funda la ciudad de Portobelo la más poblada en la época virreinal esta era muy poblada porque por todos los españoles tanto también los indígenas y los esclavos que venían de África en 1671 la ciudad de Panamá sería destruida por Henry Morgan y la población tuvo que retirarse o migrar a otra parte pero un poco más alejada siguiente por favor en 1695 hubo varios intentos de colonia de Panamá un proyecto con el proyecto Darian Escocia intenta formar la colonia la nueva colonia de Nueva Caledonia en el Ixmo de Panamá pero lo cual llegó fue un fracaso total ahora en 1717 se se crea el reinato de Nueva Granada por lo tanto Panamá se desprende del reinato de Perú y posteriormente en 1810 comienza la lucha de la lucha panameña por liberarse de los españoles en 1821 Panamá logra su independencia y deciden unirse a la Gran Colombia la cual liderada por Simón Bolívar ¿Quiénes conformaban la Gran Colombia? Venezuela Colombia Ecuador y Panamá bueno después de la muerte de Simón Bolívar se dio la salida de Ecuador y Venezuela las cuales formaron sus propios propios países Panamá pasa a formar a Colombia como una república de Nueva Granada en 1840 prácticamente en noviembre el coronel Tomás Herrera logra la independencia pero solo por un año y esta y esta fue declarada bajo el estado del Ixmo año en 1841 en 1841 se vuelve a Colombia nuevamente por temor a las represalias señores perdón siguiente por favor en 1846 la república la pública de Panamá firma un tratado mayorino mayorino con Estados Unidos la cual otorgó privilegios para controlar los canales de los canales de navíos que fueron construidos en Panamá en 1855 se crea como el estado soberano de Panamá y finalmente se cambia de nombre como departamento de Panamá todo esto se dio gracias a que Colombia genera el modelo de la pública en la constitución de 1876 en 1899 se da el comienzo de la guerra de los mil días entre liberales y conservadores en Colombia y esto trajo en consecuencia que Panamá mostrar nuevamente su posición de separarse finalmente en 1903 se firma bueno la república de Panamá o el departamento de Panamá en este caso firma el tratado de Hernán Hernán donde se da el derecho a Estados Unidos a construir un canal de Panamá y el mismo año de 1903 por el mes de noviembre se declaró formalmente su independencia bajo el tratado de Tonson-Urullia y a la vez Estados Unidos estaba obligada a pagarle como inicio a Colombia por favor Siguiente por favor bueno ahora tenemos la formación de Estado para esto daré el paso a mi compañera Yolanda gracias bueno una vez concluida la portentosa vía acuática precisa acoplarse a la nueva coyuntura en ese sentido hablaremos de la formación del Estado los factores sociales cobran importancia como los afines educativos la teorización política en el orden internacional no se interrumpe se abudice el interés por el pasado explicación de las llamadas independencia separación de España en 1921 y el cese de la vinculación con Colombia en 1903 Siguiente por favor En 1925 la crisis inquilinaria y el colapso de la economía norteamericana generaron una agitación sociopolítica y dieron lugar a la presencia de un incipiente pensamiento anarquista y marxista por otro lado fueron víctimas de una enfrentoso intervención militar Aviva nos señaló el sentimiento anti yanqui puesto de manifiesto al discutirse en el nuevo tratado del canal el año 1926 en el año de 1931 con el golpe de estado de 1931 por el grupo acción comunal una sociedad de jóvenes patriotas nacionalistas se intenta detener se intenta detener el malestar económico y social por otro lado advertidos del problemático futuro inmediato los hombres del nuevo régimen inician la reestructuración del aparato estatal aplicando drásticas medidas de economía en 1932 resultado electo el presidente Armondio Arias Madrid quien al año siguiente viajó a Washington para plantear directamente al jefe de estado norteamericano la necesidad de hallar remedio a la conflictiva situación vivida en Panamá por la razón del tratado del canal por otra parte en 1936 Estados Unidos dejó de ser garante de su soberanía y se declaró sin efecto la disposición que autorizaba intervenir en Panamá en casos de alteración del orden público quedando abierto el camino para nuevos planteamientos revisionistas siguiente por favor en 1940 la iniciativa de permitirle al estado mayor inferencia en lo económico y social comienza a ganar terreno durante el gobierno del doctor Arnulfo Arias Madrid quien asume el poder en octubre de 1940 como consecuencia se crean uno la caja de seguro social el banco agropecuario el banco de urbanización y rehabilitación y la orquesta sinfónica nacional la emergencia surgida condujo a la constituyente de 1946 que ese año votó un nuevo estatuto fundamental y elevó a la presidencia de la república al doctor Enrique Jiménez Jiménez otorgó autonomía y patrimonio a la universidad creó la zona libre de Colón y construyó el aeropuerto internacional de Tucumén en 1949 la explosión demográfica que se hace visible entonces plantea confligidades y apetencias cada día menos de satisfacer la guardia nacional emerge como organismo de crecimiento de eligerancia política con apoyo vuelve al poder a Nulfo Arias en noviembre de 1949 para perderlo por su intervención en mayo de 1951 las relaciones con Washington y con las autoridades soníticas se hacen cada día más difíciles suscitando continuos pronunciamientos de su cancillería hasta llegar a la crisis de noviembre de 1959 por otro lado tenemos a la masacre del 9 de enero de 1964 que llevó al jefe del ejecutivo doctor Roberto F. Chari a romper diplomáticamente con el gobierno de los Estados Unidos en 1964 a partir de ese momento la política revisionista resultó obsoleta y se planteó la exigencia de la abrogación total del tratado Banua-Varilla-Ai y un reemplanteamiento general de las cuestiones derivadas de la existencia del canal lográndose la eliminación del canal colocaron la operación de vía interoceánica en un régimen de administración conjunta hasta el 31 de diciembre de 1999 en que será de exclusiva responsabilidad del gobierno de Panamá podemos hablar de un Panamá en la actualidad con los siguientes conceptos en los últimos años se ha visto transformaciones sustantivas la población ha crecido notablemente por otro lado también las obligaciones oficiales la economía ha experimentado cambios radicales sobre todo en cuanto a la intervención del Estado y en el renglón de la banca se ha registrado un mayor dinamismo en la política exterior por otro lado ha sufrido deterioro en su sensibilidad humanística y ha perdido calidad académica no importa lo mucho que signifique para el país en efecto un alto porcentaje de los valores vigentes se cuentan entre sus egresados y su vida intelectual se ha diversificado y enriquecido gracias a su influjo continuando con el gobierno de panamá el gobierno de la república de panamá es una democracia constitucional desarrollado desarrollada bajo un régimen presidencialista en donde el presidente de la república es quien dirige el órgano ejecutivo es tanto el jefe del estado como el jefe del gobierno la república de panamá se considera un estado soberano e independiente su sistema de gobierno es de carácter republicano democrático y representativo se divide en tres órganos fundamentales ejecutivo legislativo y judicial en 1903 se separa de manera legal y definitiva de colombia y con ello se crea el poder ejecutivo el órgano ejecutivo está constituido por el presidente y los ministros del estado el presidente es elegido por sufragio popular directo y por la mayoría de votos por un periodo de cinco años en 1904 se creó la convención nacional constituyente bajo esto se crea el órgano legislativo el órgano legislativo está conformado por la asamblea legislativa cuyos miembros son elegidos mediante postulación partidista y votación popular directa como lo establece su constitución los legisladores son elegidos por un periodo de cinco años el mismo día en que se celebra la elección del presidente y vicepresidente de la república bajo el mandato del presidente Juan de Móstenes Arose Mena se aprobó la ley veinticinco del veintisiete de enero de mil novecientos treinta y siete por el cual se aprobó el código de organización judicial el órgano judicial constituido por la corte suprema de justicia los tribunales superiores los juzgados de circuito y los juzgados municipales su función es administrar justicia y garantizar que sea efectiva tal como está escrito en su constitución siguiente por favor y finalmente se encuentra una cuarta institución encargada de regular las reglas y las formas de elección de las entidades que se utilizan perdón que utilizan cargos en los órganos anteriormente mencionados se trata del tribunal electoral esta institución que es independiente de los órganos ejecutivo y judicial fue creada con la iniciativa de los expresidentes Ricardo Arias Espinosa y Ernesto de la Guardia Junior quienes adoptaron una forma constitucional de mil novecientos cincuenta y seis y donde le otorga a la institución independencia de los órganos del estado esta institución se encarga de dirigir y fiscalizar el registro de los hechos vitales y jurídicos que están relacionados con el estado civil de las personas garantizar con precisión la identificación de las personas inscritas en la institución garantizar la libertad honradez y eficacia del sufragio popular garantizar que los partidos políticos y candidatos presidenciales expresen el pluralismo político para el perfeccionamiento de la democracia administrar con absoluto apego a la ley la justicia penal electoral y por último busca mejorar continuamente los servicios que se prestan apoyados en la descentralización y el uso de tecnologías confiables y efectivas siguiente continuando con la exposición vamos a hablar sobre la economía política de Panamá antes durante y después de la pandemia haremos un breve una breve resumen y recopilación de datos la pandemia como todos sabemos ha causado que muchas entidades políticas realicen reformas totales en sus sistemas de operaciones internas también como externas para mantener así el orden y la paz de sus estados durante estos tiempos en el caso de Panamá ha causado un sinnúmero de decisiones por parte de los órganos tales como ejecutivo y legislativo donde la mayoría han sido cuestionadas por la población en general sin embargo estas decisiones tienen el propósito de favorecer y proteger a la mayoría de la ciudadanía de las repercusiones económicas sociales y psicológicas que han causado la presencia del virus mortal las perspectivas políticas nacionales ante la pandemia la situación global del virus funciona como un medio de comparación entre las acciones que fueron tomadas por el gobierno antes durante y después de la pandemia así creando énfasis en la importancia al respaldo a la democracia nacional la participación ciudadana en la política la educación en las generaciones futuras y la lucha contra fenómenos gubernamentales y se podría decir como políticos como la corrupción las estafas políticas es importante ver que esta situación pandémica ha facilitado a que la población identifique que el mayor problema que tiene el país actualmente que no es la falta de cuidado higiénico ante el virus o sea el problema de sanidad sino es su alta tasa de desigualdad en los ámbitos económicos sociales que son permitidos y protagonizados por miembros políticos del gobierno nacional esto en la mayoría de los países se ha visto en latinoamérica la reacción nacional ante la pandemia desde las perspectivas macroeconómicas de panamá se tenía el conocimiento que la economía se encontraba en una decadencia desde el infame evento que se conoció como panamá paper en el año dos mil dieciséis y luego por las protestas que surgieron y el cierre de las industrias de construcción por parte de los sindicatos de obreros en el año dos mil diecinueve los cuales fueron un golpe fuerte para la mayoría de la población especialmente los que se encontraban en la clase media del país pero muchos economistas pronosticaban un crecimiento positivo de casi aproximadamente cinco por ciento a nivel nacional para el dos mil lente sin embargo nadie pronosticó el impacto de este virus a nivel mundial y el órgano ejecutivo como el legislativo ha decretado artículos leyes para brindar protección social económica a su producción aunque hayan realizado decretos que en teoría favorecen a la población de empresas pymes durante estos tiempos la mayoría de lo implementado se ha criticado en su momento por ponerlo en práctica en el país sin conocer esto las cuestiones que conllevan que todo primero se tiene que ver lo opaca lo minúsculo aquellos sectores donde disculpen se me fue la red chicos no se preocupen continúen como les comentaba el órgano ejecutivo como el legislativo han decretado artículos leyes para brindar para brindar protección social y económica a su población aunque estos se hayan realizado en teoría solamente para que favorezcan a la población en empresas pymes durante estos tiempos no se ha visto no se ha visto que estos funcionen realmente dado que la estructura también educativa igualmente ha sido totalmente reformada y actualizada para afrontar esta situación del virus donde el gobierno nacional ha impulsado que las clases se realicen de forma virtual como en todos los países tanto como en el Perú ha sido duramente criticado porque omite a los estudiantes que no tienen los recursos necesarios para participar en sus clases virtuales y esto es común también en todos los países las acciones del gobierno ante la pandemia si bien el gobierno nacional de Panamá ha realizado una mayor inversión en los sistemas de salud a nivel nacional y también ha tomado énfasis en la importancia de una inversión si se puede decir inversión concentrada y que priorice a los centros médicos del país se han construido centros hospitalarios como centros hospitalarios ambulantarios para afrontar el crecimiento de los muros infectados del virus mortal tanto como mejorando la infraestructura interna de su seguro social también se han creado sistemas o portales educativos que faciliten a los estudiantes continuar con sus estudios también se han realizado una mayor participación de la policía nacional para mantener la paz y tranquilidad tanto así que el gobierno también ha decretado un subsidio mensual para la población que no recibe ingresos debido a la pandemia y a comparación al costo de vida en Panamá y a los bonos que se otorgan en países como Costa Rica Brasil Perú tomando en cuenta Panamá es uno de los países más ricos de Latinoamérica con una población mucho más baja que otros países latinoamericanos dado que su bono fue de esto solamente 200 200 bolígrafo algo así se ha permitido también entre las acciones abrazar los pagos bancarios inmobiliarios y crédito de muchas familias y empresas algo que fue de alivio a la población en ese periodo también el gobierno está luchando hasta ahorita en establecer con facilidad la integración de la población a la dicha nueva normalidad pero la pandemia ha demostrado la otra cara de la moneda ya que de manera abrupta por las injusticias desigualdades y falta de compromiso del gobierno al momento de utilizar o sea nuestros impuestos si ponemos en el contexto general dentro de los ámbitos de las inversiones públicas dado que el virus poco a poco está desenmascarando de una manera sorprendente el monstruo político que no solamente esto pasa en Panamá sino en muchos países latinoamericanos como conocido como la corrupción para terminar y para concluir y pasar la palabra a mi compañero según citando al senador Jorge Pizarro que es el presidente de la asamblea parlamentaria de la euro latinoamericana mencionó que América Latina no será la misma tras la pandemia razón porque los problemas de corrupción y desigualdad serán más obvios en la sociedad y la búsqueda de nuevos líderes políticos educados humildes y honestos con liderazgos era la clave para la población actualmente la corrupción se está denunciando de manera rápida y en grandes números por ejemplo los casos de los últimos dos presidentes de la nación en Panamá el sistema político hasta ahora ha actuado con una lucha andada de desigualdad con la corrupción sin embargo algunos de sus miembros políticos ya sea de cualquier partido político han mostrado un lado totalmente deshonesto ante su población en cuanto a las inversiones públicas contra el virus y el seguimiento de las reglas de sanidad es importante comprender compañeros que esta pandemia ha permitido que la mayoría de países de Latinoamérica entienda que la desigualdad de las riquezas la inversión pública y la corrupción son un problema mucho más grave de lo pensado y por ende deben tomarse nuevas medidas compañero te doy el uso de la palabra bien como parte final tendremos las conclusiones ¿no? bueno pero antes hay que recargar algunas cosas por ejemplo bueno Panamá ha sido una de las economías que más ha crecido en los últimos cinco años hasta antes de 2020 y esto se refleja en los 4.6% que creció hasta antes de tiempos de COVID ¿no? y esto ¿cómo logró este crecimiento? pues en gran parte fue gracias al canal de Panamá que lo pueden ver en la parte inferior o en la diagonal ¿no? y en base a ello pero antes de hablar sobre las consecuencias más que tuvo este proyecto vamos a hablar primero de cómo se logró el de cómo se logró tener este canal bien primero el 3 de noviembre de 1903 Panamá logró su independencia pues como mis compañeros explicaron anteriormente en primero fueron se independizaron de los de la colonia española y luego y luego pertenecieron a a la gran Colombia como se le conocía ¿no? donde pertenecían países como Venezuela Ecuador y Colombia también ¿no? bueno entonces ahí también perteneció este Panamá pero bueno Estados Unidos y bueno y acá aparece también Estados Unidos ¿no? o sea que quería que Panamá quería que quería que Panamá se independice y ayudó ayudó justamente a Panamá para que logre dicho objetivo y a través de tratados lo lograron por eso es que se en 1903 se proclama la independencia de Panamá pero este tratado dicho tratado favorecía en cierta gran parte y estaban en condiciones de los Estados Unidos o sea que Estados Unidos tenía gran parte del control sobre este tratado es entonces que la población Panamá la población de Panamá no soportaba dicho acto o dichos dichos acuerdos entonces fue que en 1977 se hace un nuevo tratado con los Estados Unidos y además en 1977 se tiene el control del canal y se vuelve un país soberano o sea ya el canal era ya propiamente gestionada por el gobierno de Panamá siguiente por favor bien y como consecuencia de este canal o como buenos resultados de este canal Panamá tuvo una reducción significativa en la pobreza de su nación en los últimos años por eso es que entre datos del 2015 y del 2018 se mostró una disminución en la pobreza del 15.4% al 12.5% y una reducción de pobreza extrema del 6.7% al 5.1% pero por más de que Panamá haya tenido un crecimiento continuo desde hace 15 años y más en estos últimos 5 años hasta tiempos antes de COVID este país sigue siendo uno de los más desiguales de Latinoamérica esto a pesar de que tiene uno de los ingresos más altos del PIB per cápita en los últimos años junto a Chile eso sería todo y muchas gracias por su atención perfecto chicos qué interesante lo que acaba de comentar su amigo Davis para cerrar la exposición a pesar de que ha sido uno de los países con más ingreso per cápita sigue siendo uno de los países más desiguales y eso en economía nos dice mucho que el PBI y los ingresos per cápita no son garantía de que la funcionalidad dentro de una economía y en esta parte que tiene que ver tanto el rol del Estado garantice que se vayan a reducir estas brechas muy bien chicos excelente exposición buen trabajo bien seguimos con el tiempo un poquito apretados pero bueno vamos a concluir con el grupo de Shiro porque ya no nos va a dar para más equipos el grupo número 4 y quedamos pendiente con el grupo 2 y 5 para la siguiente clase en la primera hora Shiro por favor pueden empezar en el momento en que deseen ok profesora ok profesora buenos días compañeros buenos días ahora les hablaremos de una de las potencias mundiales más conocidas en todos los países que es China y para esto hablaremos acerca de el estudio que se hizo de China en 2009 se llevó a cabo un coloquio en el SINADE acerca de China el cual evalúa distintas características en distintas áreas como historia política diplomática y economía dicho coloquio tenía como objetivo evaluar ese esto avivar ese interés por estudiar esta potencia mundial y a continuación se hablará acerca de su historia formalmente el sistema político de China empieza en el ciclo dinástico y ahora hablaremos acerca de las dinastías que se vieron dando en la historia la tradición menciona a la dinastía Xia como la primera sin embargo no se encontraron no se encontraron restos arqueológicos que confirmen esta historia por lo que hablaremos primero acerca de la dinastía Shang la dinastía Shang su economía estaba basada en la agricultura desarrollaron la metalurgia y la artesanía crearon una sociedad aristocrática la caída de esta dinastía termina con la expulsión del monarca por Sou y así empieza la dinastía Sou sus inicios dan paso a una extensión de la civilización y su jerarquía era del señor la clase guerrera y los campesinos y esclavos esta dinastía desarrolló un sistema de distribución de tierras que a lo largo de la historia se dice que fue la más equitativa la dinastía King se caracterizó por tener un imperio administrativamente centralizado y culturalmente unificado se abolieron las aristocracias hereditarias se adoptó la propiedad privada y se aplicaron leyes e impuestos con igualdad se genera un resentimiento contra la dinastía King debido al impuesto y trabajos forzados y debido a esto empieza la dinastía Han con la caída de la dinastía King Liu Bang se proclamó emperador y comienza la dinastía Han uno de sus aportes más importantes fue el surgimiento del confucianismo confucianismo el cual no dice que un estado fuerte dice que el cual nos dice que un estado fuerte se basa en la familia unida tratando así de intervenir en las familias se genera levantamientos agrarios y bandolerismo a causa de la incompetencia administrativa y luego de esta dinastía pasamos a la dinastía Xin Wang Bang envenenó al emperador Ping Ping Oui y estableció la efímera dinastía Xin en el cual se abolió la esclavitud se fijaron precios para proteger a los campesinos sin embargo la crisis agraria y la rebelión terminaron con esta dinastía y así damos paso a la dinastía Tang caracterizados por su fuerza y brillantez se decretó un elaborado código de leyes administrativas penales y penales y se practicaban muchas religiones su influencia llegó hasta lo que hoy es Afganistán luego de esta dinastía pasamos a la dinastía Ming durante esta época se fomentó la literatura se fundaron las escuelas y se reformó la administración de justicia sus provincias se desarrollaban a partir de tres aspectos finanzas temas militares y temas judiciales debido a los problemas con los mongoles y años de batallas contra tropas japonesas los ming quedaron exhaustos se abrió el comercio con portugueses y holandeses se cuida su caída fue causada por la rebelión debido a la incapacidad gubernamental de administrar la ayuda necesaria a la población debido al hambre y empieza la dinastía Manchu o Qing por último hablaremos de la dinastía Qing su organización política rescataba características de los ming sin embargo se creó el gran consejo el cual se encargaba de asuntos militares y políticos bajo la supervisión del emperador el orden interno que implantaron provocó paz y prosperidad la población se duplicó sin embargo el rápido crecimiento de Gran Bretaña gracias al opio supuso una verdadera competencia para China el cual agravó sus dificultades fiscales continuamos con la república de China este periodo comprende desde el año 1912 hasta el año 1949 como lo dijo este periodo era muy débil ya que la dinastía Qing que fue la última dinastía de China se encontraba en una decadencia debilitada por la intervención de potencias extranjeras por las derrotas militares y también por las guerras que hubo contra Japón y Reino Unido este hecho imposibilitó que pudiera consolidarse una república proclamada por los reformistas civiles chinos en su lugar los caudillos militares llenaron el vacío dinástico es por ello que el país se quedó muy fraccionado justamente cuando todo esto ocurría en el entorno mundial se daba la primera guerra mundial que se dio entre 1914 y 1918 en el cual Japón buscó obtener una posición de supremacía incuestionable en China de hecho aquí China esperaba que Estados Unidos de acuerdo con su política de puertas abiertas le ofrezca su apoyo sin embargo en Versalles el presidente estadounidense retiró el apoyo de su país a China en el tema de Shandó fue por ello que la delegación china ya un poco indignada se negó a firmar el tratado de Versalles sin embargo China obtuvo posteriormente su admisión en la sociedad de naciones a partir de la firma de un tratado de paz que se dio como austria en el año 1921 se dio el ascenso del partido comunista cuya ideología fue importada de la unión soviética este partido surgió con dos objetivos claros el primero fue deshacerse del imperialismo y el segundo restablecer la unidad nacional en este periodo los chinos estaban desilusionados por el interés de los poderes imperialistas y se fueron acercando progresivamente al pensamiento marxista leninista y a la unión soviética en 1923 Sun Yanset aceptó el consejo soviético para reorganizar un partido nacionalista en un proceso de desintegración y fortalecer sus débiles fuerzas militares al mismo tiempo también aceptó el ingreso de comunistas en el Bogomindán en 1925 murió Sun sin embargo bajo el mandato del general Jan Yesi lanzó una expedición militar y en 1926 lanzó desde su base de Cantón lo que Jan buscaba era reunificar China bajo el mandato de Guomindán y liberar al país del imperialismo y de la fuerza de los jefes militares provinciales los que se hacían llamar señores de la guerra en 1930 Jan negoció con los jefes militares locales y contemporizó con los japoneses y en el año 1934 se consiguió desalojar al ejército rojo de la base de China central pero los comunistas se desplazaron hacia el oeste y después al norte en 1936 habían establecido una nueva base en el noreste bueno mientras se intensificaba la agresión de los japoneses aumentó la presión popular para que los chinos pusieran fin a las luchas internas y se unieran contra Japón sin embargo Jan resistió hasta finales de 1936 en que fue secuestrado por uno de sus propios generales en este periodo de cautivario en Xi'an fue visitado por el propio dirigente comunista con quien acordó la adopción de una política común contra Japón cuando liberado moderó su postura anticomunista mientras que en 1937 se formó un frente unido del partido nacionalista y los comunistas contra los japoneses en este año también se dio la guerra cerca de Pekín entre Japón y China entre 1938 Japón finalmente controlaba la mayor parte del noreste de China después se dio la segunda guerra mundial que comprendió entre el año 1939 y 1945 en aquí el gobierno del partido nacionalista en Chongqing sufrió un importante debilitamiento militar y financiero mientras que los comunistas aprovecharon para expandir de manera significativa las bases territoriales y sus fuerzas militares ya que la fuerza nacionalista no sólo tenía no sólo se encontraba debilitada su fuerza militar sino también que la jefatura estaba desgarrada en 1939 estos problemas se complicaron con unas condiciones de inflación creciente que se dio cuando el gobierno se desligó de su mayor fuente de ingresos en la China oriental está ocupada por los japoneses a pesar de la importante ayuda que tenía de los Estados Unidos en 1945 las fuerzas soviéticas que ocuparon Manchuria tras la declaración de guerra a Japón se entregó a los comunistas gran cantidad de armas capturadas de los japoneses es por ello que después de la guerra de la segunda guerra mundial se dice que los comunistas salieron más fuertes y más equipados en 1945 también estalló la lucha entre los comunistas y las tropas del partido nacionalista por el control de Manchuria en 1946 se dio una tregua temporal a través de la mediación del general estadounidense Marshall sin embargo en enero de 1947 se convencieron que no era bueno proseguir con la mediación por eso Marshall abandonó China a consecuencia el conflicto estalló en una guerra civil y desapareció todas las esperanzas de un acercamiento político sin embargo la iniciativa militar pasó a los comunistas y se le fue posible derrotar a los nacionalistas en Manchuria también en ese año se vivió lo que es la guerra fría que se dio entre dos bloques de potencias y sus aliados en los inicios de 1949 la resistencia nacionalista se derrumbó el gobierno con las fuerzas que pudo recuperar buscó un refugio en la isla de Taiwán es así que la revolución comunista habría triunfado en China el 1 de octubre de 1949 fue proclamada oficialmente la república popular china y en 1952 se dio el consejo nacional popular y que este ya inició con la elección de los congresos populares locales todo esto se dio después del control comunista que se estableció en la mayoría de las poblaciones en 1954 se completó la red de congresos con la elección del congreso nacional popular que aprobó el borrador de la constitución que se había enviado al comité central del partido comunista chino asimismo en 1954 también se reemplazó a la ley orgánica de 1949 como una ley fundamental del país y esto sólo confirmó la hegemonía del partido comunista chino continúa Pau es el compañero griego continuando con la exposición en 1947 inicia la guerra fría que fue un enfrentamiento político económico social militar informático y científico iniciado tras finalizar la segunda guerra mundial entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética el surgimiento de la República Popular China trastocó el sistema mundial de mediados del siglo 22 a finales de la década de 1940 el fenómeno de la llamada guerra fría todavía no alcanzaba toda su complejidad internacional durante esta guerra fría la política exterior de China fue beligerante por lo menos hasta principios de la década de 1970 con la proclamación de la República China la guerra fría se extendió a Asia a Asia Oriental aquí es donde dos factores contribuirían a la desestabilización de países de territorios de esta región el cual uno sería la restauración de los dominios coloniales de Gran Bretaña Holanda y Francia en el sudeste de Asia y donde estaban en marcha movimientos independistas y de liberación nacional y el y lo otro sería la ruptura del frente unido entre nacionalistas y comunistas en China seguido del estallido de las guerras civil eso sería todo ya ahora nos ubicamos en 1949 el 1 de octubre de 1949 en las postrimetrías de la guerra civil china cuando los nacionalistas del Kuomintang ya solo controlaban algunas ciudades del sur el líder del partido comunista de China Mao Zedong proclama la república popular china desde la puerta de Tiananmen de la ciudad prohibida de Pekín en este en este mismo lugar en el que él proclama la república popular en la actualidad sigue existiendo una estatua de Mao Zedong que es muy muy significativa y muchas personas van hasta China solo para tomarse foto en ese lugar bueno en 1953 después de que el control comunista se hubiera establecido con firmeza en la mayoría de las poblaciones el consejo de gobierno popular inicia la elección de los congresos populares locales estos eligieron a los congresos del ámbito administrativo inmediatamente superior y en 1954 se completa la red de congresos electos con la elección del congreso nacional popular que aprueba el borrador de la constitución que se envía al comité central del partido comunista chino así el partido comunista chino adquiriendo el poder de todo China hasta el día de hoy la transformación de la sociedad la política básica del régimen comunista fue transformar China en una sociedad socialista para alcanzar este fin se utilizan ampliamente se impone bastante en la educación los principios del marxismo leninismo y la propaganda política en especial hacia los jóvenes en este punto se asegura de las mujeres una posición de igualdad mediante las nuevas leyes de matrimonio y estos ponen fin a las prácticas del concubinato la poligamia la venta de niños y la interferencia en los nuevos matrimonios de las viudas y aseguraban derechos iguales respecto al empleo y el divorcio antiguamente China el papel que tenía la mujer en China era machista bastante machista entonces con este partido comunista se ponen fin a estas prácticas y se controla estrictamente la religión se obliga a los misioneros extranjeros a salir del país y se coloca a clérigos chinos dispuestos a cooperar con los comunistas al mando de las iglesias cristianas y así los intelectuales se ven sujetos al control gubernativo dirigido a la erradicación de las ideas anticomunistas en los primeros años de la república popular el gobierno también recurre al terror esta es una de las críticas más grandes que se da hacia Mao Zedong porque impone bastante el terror y se afirma que entre 1949 y 1950 se ejecuta más de un millón de los elementos contrarrevolucionarios y a finales de 1951 a dos millones de personas la política económica tratan de reconstruir la economía y se había visto afectada por las décadas de guerra que explicó mi compañera y ellos tratan de controlar la inflación restaurar comunicaciones y restablecer el orden interno necesario para el desarrollo económico sin embargo no funcionó muy bien y la industria privada pasó gradualmente a estar bajo propiedad mixta estatal y privada y la ayuda económica venían de los soviéticos y ayudan bastante a estabilizar este programa a que tenga éxito a respecto a la política exterior se tenía unas relaciones fuertes con la unión soviética y estrechas relaciones con los vecinos comunistas y hasta el día de hoy por ejemplo se tiene una gran relación con Corea del Norte pero esta relación es bastante cuidadosa ya que se sabe que Corea del Norte es un país impredecible luego con la ayuda al poder el régimen comunista trata de recuperar los territorios que considera dentro de las fronteras históricas de China un problema que vamos a ver casi al final es Taiwán y eso lo vamos a explicar que eso todavía viene desde 1945 el gran salto adelante ese es un problema gigante porque se imponen controles rígidos sobre la economía que intentaba incrementar la producción agrícola restringe el consumo y aceleraba la industrialización se suponía que iba a lograr un salto adelante sin embargo esto fracasa y empiezan a existir problemas de hambruna de pobreza la pobreza las personas pobres empiezan a morir de desnutrición todo por este por este gran salto y se empiezan a aislar se empiezan a aislar bastante empiezan a tener problemas con diferentes países con Camboya con Laos con Vietnam ellos tenían ellos apoyaban apoyaban moralmente apoyaban de alguna manera pero al final el único el único que quedó como aliado fue Albania aquí viene un hecho importante que es la revolución cultural mientras los comunistas luchaban por construir la sociedad china aparecen muchas diferencias con Mao y Mao favorecía una ideología comunista pura pero los comunistas de otras doctrinas y los intelectuales y los burócratas y profesionales querían un acercamiento más racional y moderado que animara la eficacia y productividad del país esto causaba bastantes problemas y aquí nace una de las razones por las cuales empiezan a a sentir cierto tipo de adoración hacia Mao porque en 1957 amplía la campaña de las cien flores que decía dejen florecer dejen florecer cien flores y dejen luchar a cada cien escuelas de pensamiento esto significaba la tolerancia hacia otras escuelas de pensamiento comunistas pero luego se ve que se vuelven a imponer estrictos controles de libertad de expresión y estos ponen fin a la denominada primavera de Pekín luego esta decisión entre Mao y los moderados se amplía y en 1959 abandona la presidencia de la república y le sucede Liu Xiaoyi sin embargo tuvo su poder la influencia de Mao se vio disminuida posteriormente por el fracaso económico que supuso este gran salto adelante Mao también quería debilitar la burocracia del partido ahora trinchera en los privilegios y modernizar el sistema educativo para Mao era muy importante el sistema educativo y realmente así funcionó y funcionaron sus políticas para mejorar la educación eliminó bastante el analfabetismo y esto como él era hijo de él era hijo de campesinos pero campesinos con privilegios él hizo que bastantes personas del campo lograran educarse aquí también se desmonta la estructura central del partido ya que se destituyen los numerosos altos dignatarios Mao lo que hace al final es que logra tanta admiración de las personas logra tanta admiración de China que él no como pasa ahora por ejemplo si existe aquí alguna dirigencia la policía va en contra de en cambio lo que pasaba con Mao era que él no tenía que recurrir a la fuerza sino se había ganado tanto respeto que los estudiantes autoproclamados guardias rojos empiezan a luchar por él y a él y a estos estudiantes se unen grupos de trabajadores campesinos soldados desmovilizados estos toman las calles y se manifiestan a favor de Mao a veces incluso violentamente y convierten a los intelectuales a los funcionarios estatales y el partido que había que era el actual en ese entonces que era el de Liu Xiaoyi los destituyen y vuelven Mao luego existe una tensión internacional durante 1967 y 1968 empiezan a existir muchos enfrentamientos entre los Maoistas y los anti-Maoistas y estos costaron muchísimas vidas miles de vidas esto al final se tuvo que recurrir al ejército dirigido por el ayudante Mao y enviado para restaurar el orden la revolución cultural tuvo un efecto adverso sobre las relaciones exteriores la actitud de los guardias rojos inspiró comportamientos similares en Hong Kong y estos dieron lugar a un caos económico y social existió una propaganda a favor de los guardias rojos y la agitación de chinos recientes en el extranjero los últimos años de Mao Mao emergió victorioso de esta revolución cultural por eso es que hasta ahora incluso se puede ver en los billetes de China los yenes que está la figura de Mao esto debido a esta victoria ante la revolución cultural intenta restablecer su organización central vuelve a ser reelegido presidente tiene el inviado fue nombrado su sucesor eventual por elección personal de Mao y también Zhou Zhou enlai que fueron personajes bastante importantes en su tiempo luego muere el inviado y lo acusan de haber querido asesinar a Mao y esto hace que gane el partido de Zhou el compromiso de Mao para la movilización de las masas y su real desconfianza en la burocracia fueron expresadas en 1973 1974 en una campaña de reforma ideológica que atacaba tanto al confucionismo como al inviado el pensamiento radical de Mao se refleja en una nueva constitución pero Deng Xiaoping fue nombrado primer viceministro y vicepresidente del partido no quiso en él después es atacado como un revisionista y eso este este personaje suele ser bastante odiado para los comunistas durante ese periodo las relaciones exteriores mejoran ya no ya no existe el veto de la incorporación de la república popular china en las naciones unidas tras lo cual fue admitida en sustitución de la república de china posteriormente conocida como taiwán y taiwán no es reconocida por la república popular china 1972 el presidente realiza una visita oficial a china durante la cual se plantea establecer contactos diplomáticos entre ambos países como paso previo para una ventaja retirada de las tropas de estados míos de taiwán ahora luego de la muerte de Mao Zedong Mao Zedong y Zhou mueren en 1976 y dejan un vacío de poder cuando muere Mao Zedong todo china lloraba esto esto hace que exista una lucha entre dirigentes radicales porque no existía la eterna lucha entre Zhou y Mao los dos fallecen y se queda un vacío de cargos empiezan a luchar otra vez pero ya que todos ahora se sigue con su línea y empiezan a haber sucesores de Mao luego se centra en una política de estabilización superar efectos de terremotos de inundaciones que había tenido China y luego mientras se realizaron estos ajustes las relaciones con Vietnam empiezan a ser tensas empiezan a tener problemas con Vietnam arreglan su relación con Japón y Europa Oriental y luego se da una una vía china al capitalismo como se puede decir una liberalización de lo que era el comunismo radical de Mao de Xi Jinping es esta figura dominante él empieza a hacer títulos públicos el desarrollo comercial industrial atrae inversión extranjera y la envejecida cúpula dirigente de China que tenía una posición más dogmática empieza a retirarse luego aparece Hua Wau Feng Zhao Hua Yoban y diferentes partidos que al final todos seguían la línea de Mao de Tung todos apoyaban eran del Partido Comunista pero estos poco a poco empezaron a liberalizarse y ya por ejemplo la Asamblea Nacional Popular de un tiempo ha previsto una drástica reducción del aparato estatal y el final se va hasta China actual el presidente actual es Xi Jinping es presidente desde el 2013 él también está liberalizando y el pensamiento de Xi Jinping hasta la actualidad y con la que se rige China son 14 principios básicos garantizar el liderazgo del Partido Comunista de China sobre todas las formas de trabajo en China el Partido Comunista de China de adoptar un enfoque centrado en el pueblo por el bien común la continuación de la consolidación integral de las reformas adoptar nuevas ideas de base científica para un desarrollo innovador coordinado con lógico abierto y compartido continuar con el socialismo de características chinas el pueblo es dueño del país gobernar a China como un estado de derecho practicar los valores centrales del socialismo incluyendo el marxismo comunismo y socialismo con características chinas mejorar el nivel de vida y bienestar de las personas es el principal objetivo del desarrollo el respeto a la naturaleza con políticas de ahorro energético protección del medio ambiente contribuir a la seguridad ecológica global un enfoque global para la seguridad nacional liderazgo absoluto del partido comunista de China sobre el ejército promover el principio de un país dos sistemas para Hong Kong y Macao y buscar una reunificación completa seguir la política de una China y el consenso de 1992 respecto a Taiwán establecer un destino común entre el pueblo chino y otros pueblos del mundo con un entorno internacional pacífico y mejorar la disciplina partidaria en el partido comunista de China y algo también que sigue hasta el día de hoy es la tensión con Taiwán como explicó mi compañera en 1945 el Womindan se establece en Taiwán es una isla entonces la isla se separa de China pero China hasta el día de hoy no acepta que Taiwán no acepta a Taiwán como un estado soberano como una exención de China e incluso trató de adherir a Taiwán y respetando su autonomía pero hasta ahora Taiwán no quiere esa es la historia de Taiwán y China hasta el día de hoy o la